Música Bueno, aquí tenemos al señor Raul ya listo para cenar Con su cámara 360 Alan por aquí Alan, y feliz navidad Música Música Es que Alan sabe que hoy es el día de la Navidad Música Quiero abrir esto mamá, yo quiero abrir todo esto ya ¿Quieres abrir los regalos papi? ¿Llegamos de esto ya mamá? ¿Sí? Por eso dicen mamá Vamos a empezar a abrir los regalos Alan Ahí está, abriendo su primer regalo Wow ¿Qué es eso papi? Déjalo que él lo rompa ¿Qué es eso papi? A ver, wow Hice truck Un carro súper grande ¡This de JITE! Yeah Yo quiero ver hiero Momás, chico Quiero volver Tengo t bewerto Tengo tiguelo Yo no quiero ver No sé Ajajajaja ¡Ay! ¿Qué no? ¡Ay la mierda! No me empines ¡Ay! ¡Mira Alan! ¡No! ¡Mira! ¡Mira! Mira, Alan, papá va a abrir un regal. ¿Sabes qué fue? Unos deditos que a Alan le gustan mucho. Muy bien. ¡Guau! Para los juguetes del baño. Ahora viene este para mí. ¡Ay, qué bonito! También yo lo quería. Mira, Alan. Ayúdame. Ayúdame. ¡Yay! ¡Qué bonito! Un fresito que yo quería. ¡Ay! ¡Ese no lo había visto papá! ¡Mira! ¡Yujú! ¡Paw Patrol! Un cobrito con unos jugantes de Paw Patrol. Ven, Alan, me dice que papá va a abrir otro. Ayúdalo. 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 ¡Yujú! ¡Se lo pago en huele! ¡Huele! ¡Ay! 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 ¡Qué será aquí! ¿Será? ¡Ay! ¡Yo también la quería! ¡Ay qué linda! ¡Mira Alan! ¡Mira! ¡Vamos a abrirla! ¡Ay! 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 ¡Sí! ¡Guau! ¡Mira! Ahora sí vamos a poder hacer unas torres bien altas, papi, ¿oíste? Yo te busco lo perfecto Bravo, mira Alan, chuchu, mira, Alan ¡Woohoo! ¡Pete Alan para ti! ¡Sabe todo lo que hay más! ¡Aww! Mira, papá Una tacita de café para papá Mira ¡Mirá! ¡Aww, Llewé! ¡Navidad! ¡Navidad! ¡Navidá! 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 ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Papatro! ¡Papaco! ¡Papaco! Este es un carrito de, donde van los carros dentro de Papaco ¡Pero bueno que es esto! ¡Papaco! ¡Papaco! ¡Para la nieve! Esto es bueno para arrastrarlo en la nieve ¡Hool es todo! ¡Date! ¡Papaco! 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 Es un parado El día que yo hago un regalo de Katy Que nada más venga La envoltura por fuera La envoltura por fuera Me voy a sorprender Me voy a sorprender Samsung Dex Station Mira Esto es Una pequeña estación de Samsung Para convertir tu teléfono En un computador de escritorio Bueno, falta este Que este regalo No tiene tarjeta ni nada No tiene tarjeta ni nada Pero yo creo que es para mí No sabemos para Guinness Yo creo que es para Guinness La vivienda que es para ella Yo le dije que puede ser un regalo para Guinness Entonces este regalo Estaba mirándolo abajo en la top Y quería abrirlo expreso Es que fue el más misterioso Pero yo le dije No puedes abrirlo expreso un regalo Que no sabes si es para ti Entonces Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No, no, no Viste? Viste? Oh, no, no La, no, no La, no, no No, no, no Muchas gracias para Dios, mucho amor Eso es algo muy especial ¡Muchas dulces! Bueno, esos fueron nuestros regalos de Navidad 2017 Ahora vamos a disfrutarlo Pero aunque también ustedes hayan tenido una feliz Navidad Ahora les deseamos que tengan un nuevo feliz ¡Chau! ¡Adiós! ¡Muchas dulces! 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 ¡Muchas dulces!